Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces, aplicando la fórmula primero, necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea, el 2. B es el que le acompaña al X, o sea, más 8, o sea, solo 8, con todo y signo. C es el término independiente, menos 1. Menos 1 sí, el menos se pone acá. Ahora sí. Reemplazando. Acá dice menos B, o sea, el menos, y el B que vale 8, sería menos 8. Dentro, B al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, 64, menos 4 multiplicado por A por C, que A vale 2, C vale menos 1. Debajo, 2 por A, o sea, 2 por 2, 4. Dentro de la raíz acá hay una multiplicación. Menos por menos es más. O sea, ahora los números, 4 por 2, 8, y por 1, 8. O sea, sería 64 más 8, que sale 72. Ahora, raíz cuadrada de 72 no es exacto, pero lo podemos descomponer, sí o no, al 72. A ver, acá. Ahora, dos números multiplicados que te dé 72, pero uno que tenga raíz cuadrada 36 por 2, ¿verdad? Este es el máximo número entre sus factores que tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 36 es 6. Raíz cuadrada de 2 no es exacto. Sigue con su raíz, entonces, así que acá. Debajo, 4. Si es que esto fuese multiplicación, podríamos simplificar un número de arriba con un número de abajo, pero como es suma o resta, se tiene que simplificar de los tres términos. Así que simplificamos porque tienen mitad estos números. La mitad de 8 es 4. La mitad de 6 es 3. Y abajo, la mitad de 4 es 2. Y listo. De acá saldrán dos respuestas porque tenemos dos signos. Primera respuesta, segunda respuesta. En la primera respuesta se pone todo igual, pero elegimos uno de estos signos. Por ejemplo, el más. Acá todo se copia exactamente igual, solo que con el más al medio. Ahora la respuesta 2. También todo igual, pero ahora le toca al menos estar al medio. Todo igual. Listo. Dos respuestas. Adiós. 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 Gracias.